¿La estadística quedan de lado para estos partidos? Sí, en todos los partidos la estadística queda de más. Creo que contra Argentina lo vimos a ver que hicimos un muy buen partido y sin embargo ellos están arriba. Así que vamos a dar todo de nosotros para poder sacar un buen resultado. ¿Tenemos que mejorar mucho más en el juego aéreo? Sí, porque ellos utilizan mucho ese medio, así que vamos a tener que estar muy atentos en ese aspecto. Sí, bueno, es un equipo muy duro que en casa se hace muy fuerte, pero bueno, vamos a ir a buscar los tres puntos. Hablamos con más rodaje futbolístico en tu club, ¿eso cuánto te va a servir? Sí, favorece mucho, creo que vengo con un poco más de confianza, ya que en los últimos partidos he estado jugando, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en el partido. Igual Renato, ¿qué tal Cusas? Igual Renato, siempre cuando uno defiende el camiseta de la selección es otro cantar, ¿no? No importa quizás a veces mucho cómo uno venga de su club y eso ha quedado de más. Sí, bueno, importa lo que tengas que dar en la cancha, y muchísimo más, como dices tú, si es por la selección.